La verdad es que es un sueño que todo el mundo tiene desde chico, ser futbolista, ser cantante, actor, pero se veía tan lejos y además le preguntaba para qué era de nuestra gente, de nuestros amigos y de nuestras familias, pues la verdad que al principio nadie daba un duro. Empezábamos a cantar y la gente se iba ilusionando poquito a poco y nosotros con ellos y la verdad que cuando veíamos la reacción que tenía la gente al escuchar los temas que se hacían y que cantábamos sobre todo en las casetas porque hemos hecho F, F y F, feria, feria y más feria y bueno pues veíamos que la gente se acercaba, que la gente nos iba reconociendo un poquito y fue a raíz de eso cuando la ilusión fue a mayor y vimos que a lo mejor un disco podía llegar a ser posible, pero eso es más complicado todavía, porque está muy mal el mundo de la música, la situación en la que está de chunga, pero bueno, ahí está Sin H. El nombre de Sin H fue porque a raíz de esa tarde que dice Manuel, que estuvimos en casa de un amigo, pues nos volvimos a ver dos tardes más, desayando nuevamente, echando ratito y nos salió una estación en Los Arexanos de la Trinidad, que fue nuestro colegio. Y bueno pues yo qué sé, no sé por qué en verdad actuamos, porque la verdad que no sabíamos ni las letras ni nada de lo que íbamos a cantar, era un desastre. Un desastre y fue mucha gente a ver, la verdad que fue gente de Piro Montano, amigos nuestros del colegio y tal, y la gente hubo, lo malo que nosotros... Y le gustó a la gente. Sí, sí, la gente, tipo, pero al bajarnos del escenario, cuando nos equivocamos de letra y demás, pues lo primero que fue, el que vimos fue a mi padre, y nos dijo que no teníamos vergüenza, que no sabía cómo habíamos subido al escenario en esas condiciones, y que ya no lo hicieron. Y la verdad que nos gustó el nombre. Quedamos un silashe, ¿qué significa eso? Sin vergüenza. No digo que sin vergüenza, decimos silashe, pero se nos quedó el nombre, pero al final... Me hemos hablado un poquito. Al final, no. Un poquito. Queremos sorprender al capo. Hemos pensado en un compatriota, un rostro conocido para los sevillistas, que es gran admirador del jugador. Sus raíces les unen, sus colores también. Les hemos hecho coincidir en San Fernando XXVII, un reconocido restaurante sevillano que suele frecuentar el zoo. Seguro que tienen mucho de qué hablar estos dos italianos. Yo llevo, bueno, tres años aquí, y la verdad que... Debería llevar aquí por lo menos otro tres o cuatro. Hasta que ganemos, hasta que ganemos, por lo menos una vez, a Champions. Después, si quieres, te dejamos de ir. Es por ahora que me quieran echar. ¿Quién te quiere echar? Dígale a mí. Nos están escuchando, no digas nada. No, no te la han hecha. Sabes que aquí tiene el apoyo incondicional de los italianos. De ti seguro. Lo que pasa es que eres único... No, uno italiano aquí... En mi familia, hasta el gato, las perras, son todos civilistas. Tú no te preocupes, que tienen apoyo incondicional y son una familia numerosa. Familia larga. Larga, bellísima. Y después, con muchos amigos que te estiman mucho y aprecian mucho como la turista. Además que eres un buen chaval, venga. La verdad que aquí estoy bien, y sobre todo me gusta la manera de pensar y vivir de la gente. Viven bien con poco. Saben disfrutar. Saben disfrutar, viven bien con poco. Pero nosotros somos muy parecidos a ellos, ¿eh? Sí. Nosotros del sur. Los del norte son un poquito distintos. ¿Verdad? Como aquí. Sí, como un poco. Yo creo también en Italia. Hay diferencias entre la gente del norte y el sur y aquí creo que en Sigüed. Casi, casi copiados. Casi copiados porque un sevillano tiene una faceta muy distinta de la que tiene un delvaino, un madrileño. Esto es lo mismo. El mismo. El mismo. El antropolitano. Tiene un antropolitano. Claro, el antropolitano es distinto a uno de Milano. Nosotros somos más sangre caliente, más sangre latina. Ellos no. Ellos son muy estilos. Sí. Como tú. Ahora no me digas que también eras bueno jugando al fútbol, Julio, por favor. Decían, decían que eras bueno. Pero me partieron un tobillo y mi padre me dijo, al día siguiente a trabajar a la universidad. Yo decidí que era muy joven para trabajar. Yo creo que decidiste bien. Me fui a la universidad y me saqué mi carrera, ¿sabes? Pero bien, bien. Al final creo que decidiste bien. No lo sé. Pues nosotros seguimos hablando, Julio. De todas maneras, me has invitado a tu casa, yo iré. Si tú aguantas la presión de siete chavales, bueno, dos niñas y cinco chavales. Ya, aguantaré. Y la mía, yo te preparo un espagueti, aglio, olio y pebroncillo. Si se aguanta la presión de un estadio, ¿quieres que no aguante la presión de siete niños? No, perfecto. Eres un gran futbolista y un buen chaval. Me gusta el revés, hacemos el revés. Buen chaval y gran futbolista. No, un gran chaval y un buen futbolista. No, a mí me gusta decir que tú eres un gran futbolista. Y a mí me gusta que me digan que soy un gran chaval. ¿Qué hacemos? También, gran chaval y gran futbolista. Venga. Pues perfecto. Pues nada, encantado. Espero. Bienvenido a tu casa, encantado. Gracias, Enzo. Enzucho con los amigos. Y no Vincenzo, como me dicen todo el mundo. No, Vincenzo. Enzucho. Por el barrio de Pimontano, nos conocemos, bueno, por eso, por el colegio, porque nos veíamos todos los días allí y después también, pues, de vez no, también por el barrio y todo, porque siempre hemos tenido contacto. Pero bueno, nunca sabíamos uno del otro, ¿no? De los gustos musicales hasta hace eso, hace unos cinco años que fue cuando se unió el grupo. Nos gusta siempre tocar el flamenco, ¿no? El flamenco siempre por bandera, ¿no? Y fusionarlo con guitarras eléctricas, con batería, ¿no? Con bajo. Y usted puede definir así el flamenco. El flamenco es lo que hemos vivido en casa, es lo que hemos vivido en la calle y es la música que más nos llena. Y entonces, pues, con ese aire modernito, ¿no? De pop que también le da al grupo, pues, es lo que más nos llena moralmente y como artistas y como personas y como todo. Por todos lados quedamos y nos van reconociendo. El respeto siempre está ahí. Las fans llegan, se hacen sus fotos, sus firmas, se están un rato con ellas porque la verdad que también nos apetece, ¿no? Siempre que te reconozcan por la calle o algo, pues, es un galardón que te da, ¿no? Esto de la música, porque es el modo de reconocerte el trabajo bien hecho y el trabajo que le está gustando a tu público, ¿no? Y la verdad es que la fan y los fans, ¿no? Porque también tenemos muchos chavales, ¿no? Que nos siguen, pues, se portan muy bien y se lo tenemos que dar a todos cada vez que estamos con ellos. Siempre tenemos un espectáculo, la verdad, bastante entretenido, ¿no? Hace poco presentamos el disco en Sevilla y la verdad que la crítica ha sido muy buena y siempre nos marcamos una pinceladita con la guitarra Julio, ¿no? Y cantamos en un temita más personal, ¿no? Más entregado con el público y variado de todo, ¿no? Del primer disco, del segundo disco, de todo. Ahora le damos a elegir entre lo italiano y lo español. Nuestra intención es que el italiano se decante. ¿Qué le gustará más? ¿Queso parmesano o queso manchego? Parmesano. ¿Torre de Pisa o La Giralda? La Giralda. ¿Mónica Bellucci o Penélope Cruz? Mónica Bellucci, toda la vida. ¿Vino de la Toscana o Manzanilla de Sanlúcar? Vino de la Toscana. ¿Eros Ramazzotti o Alejandro Sanz? Los dos. ¿Botticelli o Picasso? Esto es un poco como lo de Ramazzotti y Alejandro Sanz. Los dos. ¿Fellini o Amenábar? Fellini. ¿Broschuto o Jamón de Jabugo? Jamón toda la vida. Queremos conocer más detalles de su personalidad con esta ronda de preguntas. ¿Un perfume femenino? Un buen berri. ¿Y el tuyo? Esto es secreto. Tampoco te puedo contar todo, ¿no? Hombre, no. Si quieres te cuento todo. ¿Una ciudad? Florencia, aunque no tiene mar. ¿Un sueño pendiente? Tener un hijo. ¿Con quién te irías de fiesta? Hombre, la verdad es que yo siempre he dicho con Chabantón. Lo que pasa es que ahora está cojo, que está lesionado, y el pobre no puede salir. Entonces, me iría, haría una fiesta en casa de Chabantón. Así, si no puedes salir, por lo menos lo hacemos ahí. ¿Y con quién nunca te irías de fiesta?